presentarles a mi siguiente invitada, la doctora Daimari Campo, psicóloga que ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Bienvenida doctora, que gusto tenerla. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar de un tema que nos pareció muy importante tratarlo porque hay muchas personas o quizás todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos comparado con otros. Ya sea los padres a veces cometen este error de comparar un hermanito con otro o nosotros nos podemos comparar a nivel profesional o con las amigas. Hay muchísimos entornos, lugares, formas de hacerlo. Lo que queremos que nos diga usted doctora, si esto es bueno, es malo y si es malo, ¿cómo podemos evitar hacerlo? Bueno, siempre compararnos con otros no es positivo, puede traer un efecto negativo porque cuando nos comparamos con otros solamente tomamos un referente o tomamos una parte de la información, pero no toda la información para ver el logro de esa persona. Exacto. Entonces al yo comparar esa parte de información insuficiente conmigo, yo me puedo sentir mal y puedo decir aquella persona tiene una casa mejor o tiene un mejor trabajo, pero no sabemos qué pasó esa persona para tener ese trabajo. O es como solo una parte, como usted bien lo ha dicho. Exactamente. Y entonces si esto tendría efectos negativos, por ejemplo, si nos enfrascamos en esto y no vemos más allá, no vemos toda la realidad, ¿qué efectos podría esto causar en nosotros? Bueno, puede causar efectos por supuesto muy negativos para la autoestima. Incluso las personas tienden dificultad para tomar decisiones o se sienten inseguros, sobre todo ahora que tenemos las redes sociales. Claro. En las redes sociales las personas tienden a mostrar la cara más bonita, los mejores logros, los viajes. Entonces si tú te comparas con otros... Claro, estás viendo que tu mejor amiga o una amiga o alguien que no conoces está viajando por el mundo y tú dices, ¿y yo qué hago aquí en mi casa? Yo quedo aquí, que no puedo. ¿Por qué de viaje? ¿Por qué a mí no me sale esto? ¿Por qué yo no estoy trabajando? Todas estas situaciones, como tú dices, pueden enfrascarnos en bajar nuestra autoestima, pero quizás... Depresión, inseguridad y también rabia. Estás silenciosamente, vas acumulando una serie de emociones, de pensamientos que son negativos para la autoestima. En este caso, uno más bien debe tener un referente. Si está bien que tengamos un modelo, que tengamos un paradigma, un referente, que digamos, yo quiero ser como esa persona, pero de una manera positiva. O compararnos a nosotros mismos con el año anterior, cómo yo he mejorado, conmigo misma. Entonces, cuando nos invaden quizás estos pensamientos, estas emociones, en ese momento es importante bloquearlas con qué pensamientos, cómo reemplazamos eso negativo con lo positivo. Bueno, primero, lo más importante es reconocer. Uy, reconocer que estoy pensando esto, cómo aquella persona tiene esto y yo no lo tengo. Tomar conciencia de lo que está pasando. Tomar conciencia de que lo que estoy haciendo está mal y va a tener repercusión negativa en mí, en mi autoestima. Entonces, en este caso, decir, bueno, cada persona es única y repetible. Todos tenemos cosas buenas y todos nos podemos destacar en algo. Entonces, aunque yo tenga la mejor casa del mundo, siempre va a haber uno que va a tener un mejor auto que yo. O alguien que tenga un mejor trabajo que yo. Entonces, no necesito tener todo lo mejor. No existe una persona en el mundo que sea buen deportista, buen artista, buena casa. No existe. O que lo tenga todo también. Que lo tenga todo. Entonces, tener en cuenta que somos únicos y repetibles y que siempre puede haber alguien mejor que uno en la espera. En ciertas cosas, porque cada uno también tiene sus fortalezas. Exacto. Tenemos preguntas que nos llegan a través del WhatsApp, por ejemplo. Mis padres siempre me comparan con mis primas. Ellas ya son profesionales y están casadas. Yo estoy en una relación y ya quieren que me case para parecerme ellas, pero yo aún no quiero. ¿Qué me recomienda? Es Nancy de Manta. Nancy, un abrazo para ti. Gracias, Nancy. Bueno, esto es un error muy común a veces en los padres y es muy desfasto para los hijos. ¿No? Y es muy común, ¿no? Sí, es bastante común. Comparar a los hermanos. Ay, es que él es más inteligente que tú. O el que sí me hace caso, el que es más obediente. Es que él tiene mejores notas que tú. Ningún hijo es igual. Tú lo puedes querer por igual, pero no los tienes que criar por igual porque son diferentes. Somos únicos y repetibles. Claro. No existe una persona que podamos comparar porque solo con nosotros mismos nos podemos comparar. Eso es un consejo muy sano para los padres que nos están escuchando. No comparar a sus hijos. Podemos incentivar a nuestros hijos a que sean mejores, sí, pero no a compararlos con otros. Porque destruye su autoestima. Claro. Y en el caso de Nancy, que vive esta situación y que necesita ayuda para saber cómo puede manejar eso que está pasando con sus padres. ¿Qué le podemos decir? Decirle a sus padres que entre sus metas, entre sus necesidades y sus motivos no está casarse. Que por favor no lo compare con sus primas. Sus primas son sus primas. Ella es ella. Sus primas tienen sus pensamientos. Correcto. Sus metas y ella tiene las propias. Y que estén seguras de lo que quieren y que no se deje tampoco. Porque hay muchas personas que quizás por estas comparaciones o esta presión familiar o presión social cometen errores. Así es. Así que Nancy, firme con tus decisiones y con tus pensamientos. Además que eres única como todos. Somos únicos e irreemplazables. Tenemos otro. Uno de mis hijos es buen alumno, tranquilo, sociable. Pero mi otro hijo todos los años se queda en supletorio y tiene mala conducta. Él dice que yo lo comparo siempre con su hermano. ¿Está mal hacerlo? ¿Qué debería ser? Es Sandra de Guayaquil. Bueno, un poquito de lo que estábamos hablando antes. Nuestros hijos son diferentes. Y entonces decimos, ay, es que él es más estudioso, es que él es más inteligente, es que él es más tranquilo. Claro. Saber que nuestros hijos tienen una personalidad única. Entonces tenemos que darle, quererlos igual, sí, pero tenemos que darle según sus necesidades. Claro. Entonces, si hay un hijo que necesita un poquito más de atención en el área académica, brindársela. Si sabemos que el otro no tiene problema, bueno, pues no tiene problema. Claro. Y bueno, de paso también les recordamos nuestras líneas telefónicas del 602-3674. O si quieren enviarnos un mensaje de WhatsApp 096-935-5555. Escríbanos. Aquí la doctora Daimaris, Daimari Campo, psicóloga, puede atender todas sus dudas. Aprovechen que es una consulta abierta para que puedan hablar sobre este tema de cuando nos comparamos con otros. Y lo que tú decías también, Daimaris, ya en el caso del mensaje que recibimos, quizás también le entiendo a su madre, ¿no? Porque como somos madres queremos que todo salga perfecto, que nuestros hijos tengan buenas notas, que todo sea maravilloso. Pero además el hecho de que no sea bueno quizás en ciertas materias, quizás tenga otros talentos, ¿no? Que habría que ayudarlo a desarrollar, quizás identificarlo. Tú dijiste una palabra importante y es que tiene a la perfección. La persona que está comparándose con otros constantemente va a estar buscando lo perfecto y eso desgasta. Exacto. Porque no vives tu vida, sino que estás viviendo la vida de otros, la vida de tus primos o la vida de tu compañero de trabajo. Y no vives tu vida, no te enfocas en tus metas y en tus necesidades o en las necesidades de tus hijos. Claro. Porque estará comparándolo. Claro. Y Daimari, cuando tú mencionabas al inicio de que esta conducta de compararse constantemente, de no llegar a tomar conciencia, nos puede consumir en sentimientos negativos. ¿Puede llegar a un punto en que esa persona logre o quiera hacer daño a otro? Así es. Porque, no sé, ya entrarían estos sentimientos de envidia, de angustia, de presión. ¿Podría cometer eso? Sí. Es conocido que la envidia es un sentimiento, una emoción no aceptada socialmente. Entonces, las personas se callan, no lo dicen, pero silenciosamente va acompañándolas en su vida. Y puede llegar un momento en que eso se convierta en pensamientos malos. Claro. En pensamientos hacia otras personas y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de obtener eso que otro tiene. Y yo no lo tengo. Claro. Entonces, hay personas que incluso recurren a actos de magia negra. Sí, sí. Y incluso a comentar sobre otras personas, crear historias que no existen, con tal de hacer daño a esa persona y poder obtener eso que otros tienen. Claro. Y eso es muy real. Lamentablemente, creo que a todos en algún momento conocemos o ha pasado esta situación. Así que, en conclusión, Daimari, es tomar conciencia de lo que nos está sucediendo. Porque, al fin y al cabo, somos seres humanos que también vamos a albergar sentimientos negativos. El tomar conciencia y actuar sobre eso para enfocarnos siempre en lo positivo y en lo que nos ayude a ser mejores personas. Gracias, Daimari, por estar con nosotros. Un gusto siempre. Vamos a ir a una pausa, pero al retornar tendremos algo súper chévere para los chicos. Vamos a aprender a hacer slimes con cosas que tenemos en casa. No son tóxicas, son súper chéveres para que los niños jueguen. Les encanta jugar con esto. Así que ya regresamos y aprenderemos a ver cómo se hace. ¡Suscríbete al canal!